Tú, ¿contra qué mierda voy? Contra... ¿Qué? ¿Anur medio? ¿Chonga solo? Anur solo, quizá. Bastante asqueroso de momento, por lo que veo. Mira, cabrón. ¿Con qué vas? ¡Hostias! Mannequin no, ¿no? Qué miedo, ¿eh? Qué miedo me da esa neza, Warchi. Que por eso mismo... Me salga preparando mentalmente. Madre mía, cómo limpia esto, tú. ¿Cómo limpia esto, tú? ¡Diabólico! ¡Vaya clean! ¡Hostia, vaya mierda de build! Lleva, ¿no? Warchi ha perdido la cabeza. Flexeando el título. Por pegarme. Hacer esto. He perdido un poco de farm, pero no importa, subo aquí al 3. Tío, un impacto al aire. ¡Ya ves, eh! ¡Vaya puto matado! No vale nada, ¿no? ¡Vaya puto mierda! Este de aquí, ¿eh? Le pego un 3, ¿eh? Nada. Me hago este buffo. No renta el luso. Nada. La hacha está muy rota, mía. Eh, a tu blue llego justo, ¿eh? No tengo que hacer un back. Sino que estará muy low. Vale, hasta luego. Tú, ¿no me ha llevado experiencia de esa vaina? Joder. No. Estaba muy lejos. ¿Te has dicho que me haga el blue yo solo? No. Que voy tarde a tu blue, pero bueno, háztelo tú solo si quieres ya. Si vas bien... Sí. Vale, háztelo. ¿Me sirve el phalanx contra una AC? Sí, claro. No sé si me renta. Hombre, la AC te va a estar pegando más que ningún otro. Bueno, sí. Pero te renta con uno y es contra este. Bueno, a ver, es una no. Te va a estar pokeando, ¿no? Constantemente. Sí, por eso. No ultes la wey, por favor. Una tiene blink, ¿eh? ¿Qué es? ¿La china jungla? No, en medio. Por eso digo que tiene blink y es como raro. Tengo aquí... Tiene beats este tío. Va a caer. No tiene TP, ¿eh? Voy a por él, ¿eh? ¿Robados? Sí. ¿Seguro? Al caer. Me lo podía robar, pero sí que lo mataba. Esto quería robarlo, ¿no? Te lo confieso. Sí. Quería robarlo, ¿no? ¿De hecho? Sí, sí. Vale, vale. No me lo quería llevar, llego como un campeón. O sea, llego aquí, te hago el campeón para que parezca que eres bueno en la línea, ¿sabes? Y así me lo pagas, tío. No, no, increíble este pavo. Te pavo siempre igual, ¿eh, gente? Siempre igual. Puto desagradección de mierda, ¿sabes? Vaya pavo más asqueroso, tío. Totalmente, totalmente. O sea, llego a ganar. Qué gata, tío. Se ha pillado un phalanx también. Me cago, tío. Uy, me voy a cates. Está bien. Sí, se ha pillado un puto phalanx, tío. Duro va a estar ese pavo, ¿eh? ¿Por qué se está jugando un anul solo? Es la pregunta. Sí, pero le voy a pegar ni un básico, tío. Solo hay kills, ¿no? Porque si se lo log, solo va a pokear. Y asegura el buffo. Pero sí, bastante worth it. Vale. Vamos a hacer esto rápido. Hacerme esto. Un minuto de anuncio. Lo siento, tío. Lo he pillado aquí. Lo he pillado aquí. Me piro. Me hubiera gastado los bits, al menos. Me ha asustado, Quillo. Le he dado con el... No tengo ulti, ¿eh? De igual. Me ha asustado, tío. Tenía... Pues ya tampoco la tiene él. Como no le han dado la data, pues ha gastado ahí cosas. Le he hecho un puto daño, tío. Con el... Con el exceptor. Y pensaba que ese era el daño de mi básico. Y ponía 18, ¿sabes? Me he cagado vivo, tío. Digo, no me jodas, ¿eh? Que le he quitado 18 a un puto anul, tío. A ver, tiene un breath play. A ver, 18 es muy poco. O sea, realmente tiene mucha... No, a uno sí sí que le quito eso, lo digo, Quillo. ¿Por qué, coño? Ya, ya. Vaya, cagado. ¡Ustia! Capa, qué buena. Julio, ¿sabes? Este chav existe. No. Se han calentado los compis un poco, ¿eh? ¡Joder! ¡Espectacular, tú! Un puto red de mierda. Y un farmeo gente demencial, ¿eh? Te lo digo. ¿Me está bien, no supongo? ¡HERMANOS! ¡Uy, yo lo voy a matar! ¡Miau! ¡Yoh, crateas! Muchas gracias, Milo, que por eso está en este. ¡Oh, no! No sé si matamos a este, pero... ¡Vale, bien, bien, bien! A ver si, pinche. Una paja, también. La pilla, vio. Me apetece. ¡Venga, pa'lante, chavales! ¡Pa'lante! ¡Sigo el champion! Va, voy muy por encima, ¿eh? ¡Careful! Y no viene la gente, pues me la llevo ya, tío. ¡Calla, tío! ¡Vaya catetado ahí! ¡Qué rabia que me hayas chocado ahí, eh! ¡Vaya! Creo que tengo un Loki a round, ¿eh? No, está aquí, está aquí el Loki. Me la pela todo, cabrón. Se lleve ese farmer solo, incluso, si quiere. Me da igual, la verdad. Con todo lo que he licheado yo aquí. Me da igual, 27 waves. Estoy perfecto. No voltees, por favor. Pegaste, ¿no? 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 ¿Qué dice Julito? Ya no me suscribo con Prime, jefe. ¡Coño! ¿Se han muerto? Tarde que sí, ¿no? ¡Coño, tío! Pero, ¿por qué está Limi aquí? La familia. No lo he visto, yo. Muchas gracias a Hugo por ese 68, choloquete. Muchas gracias por el tier 1, tío. En principio no llevamos gol, ¿eh? Ya, pero he muerto con un Panoli, tío. En un momento muy malo. Se están haciendo un Yolofire, ¿no? Está genente. No creo, ¿no? No, está aquí chonga. ¿Puedo volver a través de Muremir? Sí. Menos mal que me están pegando a mí en vez de a los otros. Yo estaría más muertos. Hoy tengo un puto Breastplate. Me he robado las Bugs. ¿Me he robado un Bugs? Bueno. No, no. Que te la han robado. Ay, mierda. Me he hecho ese Q-Tioner, tío. Un duro precio a pagar. Quería hacerme el puto Fatalis. Estoy cuajado. ¿Está bien? ¿Qué hago? ¿Voy sin Fatalis? ¿O sin Spectre? No lo sé. Depende de lo que se haga el Balanque. De momento, no sé si se va a hacer crítico. Se ha hecho el Griffon, ¿sabes? Siendo medio. Voy. En teoría sale bien para nosotros eso, ¿no? Aquí. Aquí. Sí, aquí. Tiramos la torre. Y ya está. Está Loki muy low, ¿eh? Tenemos que hacer Fire, sí. ¿Qué hacen Loki ahí? Bimbis. Aquí, ¿eh? Estoy aquí yo, ¿eh? ¿Queréis pegarlo? ¿Queréis pegarlo? ¿Queréis pegarlo? Bicha. Mayúsculas, no. Puto. Me refiero. Ha muerto Loki. ¿Seguro? No, no. No estoy seguro. Creo que no. Pero sí. Me quedaba uno de vida así, ¿no? Me he dado por eso. Vale, a ver. ¿Podemos matarlo? Usted tiene GQ, ¿eh? Si dejamos un poco tocado, se muere. Vale, vale. Slow. ¿Miramos torre? ¡Qué es low! Mi low del 1. Ah, vale. Pensaba de telefriar a la kill. Es troleada esto. Vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, está hatch aquí y todo. O sea, no sé qué troleada es esta. Cuidado, ¿eh? ¿Tienes ulti aún? Sí, tienes ulti. Vaya. No quería tirarla para el freeze de Ymir. Pensaba que podíamos... O sea, que podíamos evitar un poquito más. Ya. Te han matado muy rápido. Bueno, te han pegado con todo. Me han pegado con la penales. Tengo autortugo. Muchas gracias, mi loco. Te han metido mucho cc chain, ¿no? Supongo. No. Bueno. ¿Un tiro de la otra? Esperamos. Eso, que tenía que haber tirado para el freeze. Sí, la verdad es que sí. El loggy, ese es un fraude, ¿eh? Bueno. A ver qué tal. Está muerto. Ok. ¿Será a pirarse o que me piro yo y tú no? Alex ha venido conmigo. ¿Dónde va a ir? ¡Ay! ¿What? ¿Pero por qué ha durado tan poco? Está aquí, está aquí. Me cago. ¿Por qué me ha durado tan poco? Quizá no se resetea el TP. No lo sé, la verdad, cómo funciona bien. A lo mejor no se cierra del todo, digamos, las marcas. ¿Sabes lo que quiero decir? Que se tienen que juntarse. ¡Ah, que se tienen que desarmar las piezas! Claro, claro. Se lo te debís, ¿eh? Se lo te debís. Ha tirado a Aegis, ha tirado a Aegis. Ya, pero que lo digamos. Eh... Va. Vas un poco lo de la aventura. Tal uno es la palabra. Pero ese tío va muy alto, ¿no? Por eso. El del 18. Había que liberarlo. Joder. Qué locura. 18 que voy yo que he robado, farmeo hasta el apuntador, literalmente, ¿sabes? Y kills, y kills también a robar. Y kills, no, muchas. Habría que hacerse la gol, ¿eh? Group up, gold fury, suena bien, ¿eh? Por lo que sea. Voy a pillarme anti-healing en esta partida. Anti-healing, ¿qué más? Te voy a ir sin crucer. Va, iré sin crucer. ¿Alguna vez te da contra el niggi y se juega una nur? Ahí he metido contra el niggi y se juega un puto Panticoras, tío. En el medio, por eso. Te quiero aprender del World Champion. No jugarme contra un puto nur, cabrón. ¿Ulti de chonga? Pero bueno, que fuera lo que quiera. O sea, it's ulti de chonga. Yo no sé lo que pasa ahora en el mundo. Mientras no juegue a Artin y Jormung. ¿Está de moda? No. Muerto, tío. Parece que hasta es su puta prima, cabrón. 4,5. Pues bastante solo div, la verdad me tiltea. Que me aparezca aquí una nur y me maten por eso. Too deep, ¿no? Maybe. Bueno, sí. Pero da igual. Loki sin bits. Sin ulti también, ¿eh? Vale, está muerto, ¿no? Ay, qué mintea. Pues nervioso, Archie. Ah, era broma, era broma. Era por el espectáculo. Dios mío, es lo de me quita la nur, ¿eh? La verdad es que si cincuenta y tiene por básico, estás sufriéndolo, ¿eh? Casi que ha sido peor, ¿no? Que te comas tu limpales. No, ha sido mejor. No sé yo, ¿eh? Porque el daño se lo ha hecho a él también. Picha, pero no la he estampado. Pero a ti tampoco. Pues por eso. ¿No? Esta persecución, tío. Esta persecución, ¿qué es, tío? Exactamente. No sé, el biturio todo. ¿Alguien me explica qué cojones es eso? ¿Quién ha hecho la gol? ¿Nuestros compis? Qué putos genios, tío. Yo estaba diciendo que hay que hacerla, pero no la hacía, ¿sabes? Lo típico. Tiene data de cuban. No. Aunque apuesto que podía jugar al CS. Así que, si tienes tiempo para jugar al CS, supongo que ya se habrá pasado el puto juego, ¿no? No sé si se ha enchufado toda la puta noche jugando, lo que, lo que, pero vamos. Tenemos dos bombas para secure. Voy a zonear yo. Y nadie. No sé si podemos hacer aquí algo. No sé si pillarme el protector de jungle o el otro, la verdad. Creo que pillaré el otro. ¿Se me hacía un Discord, Kevin, o abajo te sale el link? Sí, pillaré este. El protector ahora mismo, como no vamos a pelear en jungla mucho, con la ventaja que tenemos, mejor pillar este. No te veo muy ajustado a ti, ¿eh? De esa gente. No, es lo que se le haces y todo. Stacks. A ver. Uh, 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 uh. Wait, wait, cabrón, Stacks. Y el tío se la juega a dasear Capturo esto Cuidado, 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 no estoy ahí, lo saben Acabo un medio Hay minions para medio Tanqueo yo, ¿tiene bomba? No Joder, este tío cada vez que juega la caga ¿Cuál? ¿Por qué atravesa el muro? ¿Por qué atravesa el muro? ¿Por qué? ¿Ha quitado el muro el injusto o es que me ha pillado en mitad y mitad? Ah, lo ha quitado, vale, vale Y ha sido muy raro, ¿eh? ¿Por qué? Gracias.